La educación es la mejor inversión que se puede realizar a favor de los jóvenes. Esto lo dijo Víctor Manríquez, presidente municipal de Uruapan, al encabezar la primera entrega de 1,562 becas Benito Juárez a estudiantes de bachillerato de este municipio. Son apoyos que consisten en 3,200 pesos bimestrales por alumno de educación media superior que otorga el Gobierno de México con el objetivo de desalentar la deserción escolar, problema que se acentúa en nivel bachillerato en nuestro país, principalmente por falta de recursos económicos. En esta primera etapa, las becas se canalizaron a alumnos de la Escuela Preparatoria Licenciado Eduardo Ruiz, de la Preparatoria Lázaro Cárdenas, así como de los planteles Calzónzin y Uruapan del Colegio de Bachilleres de Michoacán. En su intervención, el alcalde de Uruapan destacó la visión del Gobierno de México por incluir a los jóvenes en el centro de los programas sociales, al señalar que la juventud es uno de los sectores más vulnerables que tiene México. Argumentó que, por desgracia, muchos jóvenes son víctimas o victimarios de la delincuencia, debido a que por muchos años no se les puso atención por los tres órdenes de gobierno, por el núcleo familiar y también por los propios maestros. Víctor Manríquez convocó a la ciudadanía a sumar esfuerzos y dar atención a los jóvenes para guiarlos con educación y valores, lo cual les permitirá terminar una carrera profesional y evitar la tentación de conductas antisociales.